50, de 10, no, 80. Pista izquierda, 50. De 10, 30. Rasante, pista derecha, 50. De 10, no, 80. De 10, midi, a 20, frenando. De 9, midi, frenando. Y 73, 50. De 8, pronto corta con C, 90. Frenando de 6, no, para 10. Frenando y 22, sale. De 72, sale y 9. Sale Rasantea, de 82, con C, abrirse, 50. De 10, abrirse, 30. De 8, poco tarde, se abre a 9, midi, a 20. De 92, para 30. Frenando y 33, para 40. De 8, pronto con C, 120. De 10, en Rasantea, abrirse, 20. Frenando de 9, midi, a 20. Frenando de 9, vaya, midi, a 20. Frenando mucho, de 7, midi, 10. Y 8, sale. Frenando de 9, para frenando. Y 0, mano, 40. De 10, 2, abrirse, 50. Ojo, de 7, pronto, midi, a 20. De 83, menos, con C, 50. De 9, pronto, midi, a 9, en Rasantea, para 20. Frenando mucho y 32, tira, 90. Frenando. De 6, se abre a 8, midi, a 20. De 72, abrirse, 20. De 8, pronto, corta, con C, 70. Ojo, frenando. Y 22, midi, 30. De 72, tierra, 4, midi, a 20. De 6, 50. Ojo, frenando. Y 22, para 10. Ojo, de 72, tierra, 12, en cruce, midi, 20. Venga, anda. Y 7, 70. Ojo, frenando. De 34, con C, no, 40. Nos fue queriendo, eh. Ya, ya. Pero, ojo. Venga, no, vamos a joder. Y 8, cierra, 64, con C, abrirse, 20. Y 8, pronto, corta, sale 10. De 8, sale, visto izquierda, sale, frenando. De 32, nips, tira, 90. Y 73, cierra, 6, 50. De 74, con C, midi, 40. Vista izquierda, midi, a 20, frenando. Y 62, cierra, 4. Sale de 72, midi, a 20. De 9, pronto, sale y 9, corta, sale 20. De 93, pronto, enrasante, con C, 170. De 9, pronto, con C, 180. Ojo, frenando. Y 73, menos 60. Rasante, reto, 50. Ojo, frenando. De 6, no, abrirse, 30. De 7, pronto, corta, con C, sale, visto izquierda, 60. Y 10, 120. Ojo, frenando. Y 7, corta, cambiar, foco, 60. De 9, corta, con C, 100. Y 10, abrirse, 30. Frenando y 83, cierra, 6. Sale de 7, midi, a 20. De 8, pronto, abrirse, 30. De 93, menos, para 30. Frenando y 8, sale de 8, midi, a 20. Frenando, de 9, para frenando, mucho. Y 4, corta, tira, 60. Venga. De 8, pronto, con C, sale, visto izquierda, abrirse, 50. Frenando mucho y 12, paella, meta. ¡Epa! ¡Epa! Gracias.